Giorgina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, Gonzalo, acá a la Escuela Técnica Nº 4. Es verdad, estamos aquí en la Escuela Técnica Nº 4 porque se está desarrollando la Feria de Ciencias y el Colegio Perito Moreno presentó un stand. Así es, estamos con la sala de 5, turno tarde. Yo soy la docente de música de ese nivel y estamos presentando un stand que se llama Las 4 Estaciones Porteñas de Astor Piazzolla. ¿Cómo surgió la idea de realizar este proyecto? Bueno, este año nos encontramos cumpliendo los 100 años del nacimiento del músico y a partir de ahí empezamos a hacer una recorrida de su obra. Utilizando como disparador la obra de Astor Piazzolla, llegaron a este proyecto terminado aquí en la Feria. Exactamente. Trabajando con las 4 estaciones, estuvimos abordándolo desde los sensoriales y desde distintos lenguajes artísticos para tener este hermoso producto que hoy mostramos. La gente cuando se acercaba al stand, ¿con qué se encontraba? Bien, en el stand nos encontramos con diferentes experiencias sensoriales donde al utilizar unos recursos táctiles podíamos descubrir de qué obra musical se estaba tratando. Además confeccionamos unos bandoneones a partir de materiales de descarte, como ser cajas de huevos y cartulinas. Y estuvieron explorando desde el olfativo también. Estuvimos trabajando con diferentes recursos, perfuminas y hojas de eucaliptos, que nos permitieron identificar a cada una de las estaciones del área. Yo vine a hablar de Piazzolla, miren, la Sema de Plata y de los 8 años, tocando a un bandoñón. Estuvimos trabajando en acto, Piazzolla y las 4 estaciones del año. Otoño, la segunda, invierno y la tercera es primavera que estamos ahora nosotros. Y la segunda de esas, después de esta, la primavera, es verano. Y me imagino que los alumnos se enganchan un montón con este tipo de propuestas y saber que van a venir a la feria. Sí, estuvieron enganchados desde el primer momento. Disfrutan mucho de las actividades que requieren el uso del cuerpo en movimiento. La propuesta de venir a la Feria de Ciencias les pareció fabulosa. Es una experiencia nueva para ellos, ya que el año pasado venimos de un año de pandemia. Así que fue un salto entre Sala de 3 y hoy Sala de 5 y esta experiencia tan rica para ellos. Bueno, Georgina, muchísimas gracias por esta entrevista y por contarnos acerca de esta propuesta. Bueno, muchas gracias a ustedes por acercarse hasta nuestro stand. Y déjame agradecer a la institución, quienes me brindaron la posibilidad de estar en este momento. También a las familias, quienes trajeron a los chicos hasta esta escuela. Y a mi compañera, quien acompañó en cada momento este proyecto.